Apoya a SOTOP en el desmantelamiento de locales del Mercado Pino Suárez. Villahermosa, Tabasco, a 14 de febrero de 2017. Con apoyo del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, SOTOP, este martes inició el desmantelamiento de los locales del Mercado Público José María Pino Suárez, para luego proceder a los trabajos de demolición del inmueble. Al respecto, el Director General de Obras Públicas de la Dependencia, Elías Ingonzález Hernández, señaló que se brinda ayuda a los propietarios de los espacios comerciales conforme son desocupados, para remover los materiales que les sea de utilidad en el acondicionamiento de sus locales provisionales. Estamos apoyándolos a algunos locatarios con la desmantelación de sus cortinas, algún tipo de material que les pueda servir para los locales provisionales donde van a estar laburando. Estamos haciendo la forma de no afectar los intereses de los locatarios que se encuentran aquí. Estamos llevando un orden en coordinación con ellos. Transportistas de carga y de la construcción también siguen otorgando el servicio de mudanza a los locatarios, que facilite el traslado de sus bienes a los espacios que les asignaron en el mercado provisional ubicado en la colonia Casa Blanca. De igual forma, en presencia de los propios comerciantes, representantes de las uniones y de las autoridades municipales, se realiza la medición de los locales. El funcionario adelantó que la próxima semana iniciaría el cierre parcial de las vialidades cercanas al centro de Abasto, ya que estarían comenzando los trabajos de demolición, donde se empleará maquinaria pesada y se estima dure en cuatro meses. Viene una logística total en coordinación con la Policía Estatal de Camino. Vamos a ir cerrando algunos espacios que nos permitan a nosotros avanzar más. Lo más probable es que cerremos en esta parte de aquí y lo que es, va a estar su salla, ¿verdad?, para que podamos nosotros por ahí circular. Finalmente, el Director General de Obras Públicas pidió a los comerciantes mantener la disposición de participar en el traslado al mercado temporal para agilizar la construcción del nuevo centro de Abasto, que permitiera brindar un mejor servicio a los consumidores.